Oración milagrosa para dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Dios Padre Todopoderoso, yo te amo. En este nuevo día quiero darte infinitas gracias por permitirme vivir, darte gracias por regalarme más horas para compartir con mis seres queridos, por darme otra oportunidad de ser alguien en la vida. Gracias por todo Señor y permitirme estar iluminado bajo tu bendición en el día de hoy. Protégeme de todo mal y líbrame de aquellas personas que me lo desean. Nunca me desampares. Oh Dios Padre mío y haz que mi día sea uno de los mejores. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial Todopoderoso, gracias por permitirme vivir un día más de vida y poderlo compartir con los seres que más quiero. Gracias por haberme permitido despertarme y permitirme volverlo a ser mañana. Señor, gracias por protegerme y proteger a mis seres queridos. Permíteme ver el amanecer de un nuevo día. Permíteme hacer el bien y la paz a los demás. Permíteme amarte un día más. Gracias por todas tus bendiciones. Te amo y espero siempre recibir tu bendición. Pues contigo estaré para siempre mi Señor. Amén.